Buenas amigos y amigas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Collector Cards Argentina. En esta ocasión estamos en un nuevo Food Draft, el segundo Food Draft del canal con las figuritas del Mundial de Qatar 2022. Tenemos 11 paquetes, si quieren ver el anterior video del anterior Food Draft se lo voy a dejar en la caja de comentarios y ahí van a conseguir el enlace para ir a ver el video. Bueno, como dije antes, tenemos 11 sobres, la formación va a ser 4-3-3, bueno, vamos a repetir la formación del anterior video. Así que vamos a ver cómo nos sale esta vez. Está muy complicado conseguir las figuritas del Mundial, así que nada, vamos a tratar de traer lo más rápido posible este tipo de videos, pero se complica. Otra cosa que quería avisarles es que vayan a seguirme a TikTok y a mi Instagram que es Collector Cards Argentina en ambas redes. Estoy haciendo la Copa Collectors 2022, así que si quieren ganarse bastantes premios pueden ir a seguirme ahí, que voy a estar respondiendo todas sus dudas en mi Instagram. El juego se hace por Instagram. Así que vamos a arrancar con el primer sobre de este Food Draft. Recuerden que los arqueros vamos a dejar todos y vamos a seleccionar los que estén para poder tener bastante variedad de arqueros. Así que bueno, vamos con Werner de Alemania. El escudo de Brasil lo dejamos de lado. Habimos un argentino, no llega a ver quién era. Tenemos a Jordi Alba de España. Vamos con De Genec de Australia. Y tenemos al Huehuacuña. Vamos a elegir... Son tres defensores y tenemos un delantero. Vamos a elegir al Huehuacuña de defensor. Primer defensor. Argentino. Vamos con el segundo sobre. Dejen su like. También que eso es importantísimo. Y obviamente si no están suscriptos, suscríbanse y activen la campanita. Que eso me sirve un montonazo. Ah, tenemos a Sadio Mané. Creo que ya está como dicho. Pero vamos a ver a quién ponemos delantera. Vamos con Lucas Paqueta. Tenemos a Tomiyasu de Japón. Vamos con Koulibaly de Senegal. Y por último, Ángel Mena de Ecuador. Y acá yo voy a elegir a Mané. Ya tenemos... Ya contamos con delantera. Vamos con el tercer sobre. Con este tercer sobre. Vamos con Raúl Jiménez de México. Tomás Müller. Vamos a dejarlo sacar los del equipo. Así tenemos espacio. Tenemos a Tomás Müller. Raúl Jiménez. Tenemos la especial de Francia. Campeón del 98. Tenemos a Andrés Silva. Y por último a Kendall Watson de Costa Rica. Vamos a elegir a Tomás Müller de Alemania. Vamos con el cuarto sobre. Ya tenemos tres jugadores. Tres buenos jugadores. Vamos con Ayoub de Gana. Talvi de Túnez. Vamos con Matías Vecino. Tenemos Carlos Rodríguez de México. Y por último tenemos a Francia. Campeona del Mundial 2018. Y acá vamos a elegir... Medio campo vamos a elegir a Matías Vecino. Que en el anterior futras nos ha tocado. Por el momento no tocó ningún portero. Creo que ahí ya se vio algo. Vamos con Koulibaly. Nos tocó Benzema. Karim Benzema. Tenemos a Iri Subaba. Vamos con Boyle de Australia. Y por último tenemos a Taremi de Irán. Vamos... Sí, yo creo que ya vamos a cerrar la delantera. Así que vamos a cerrar con Benzema. Tenemos a Müller, Mané y Benzema en la delantera. Probablemente después vamos a ver qué delantero suplente vamos a tener. En el caso no sé, que pueda llegar a tocar Cristiano o Messi, ¿no? Vamos allá con la delantera completa. Vamos a ver a qué me vamos a poner en el medio campo. Bueno, primer arquero, Turner de Estados Unidos. Radon Hick de Serbia. Tenemos uno de Dinamarca. Eriksen, tenemos medio campo de Dinamarca. Vamos con un alemán. Y tenemos a David Raun de Alemania. Y por último, Lucas Hernández. Vamos a elegir a Eriksen de medio campo. Y vamos a dejar aparte al arquero de Estados Unidos. Se está completando bastante lindo el equipo. Déjenme en la caja de comentarios si les gusta cómo va quedando el equipo. O si al final el equipo le gustó. Ahí veo un argentino. Vamos a dejarlo ahí que no se vea para el final. Vamos con el arquero de Alemania. Ter Stegen, lo vamos a dejar a un lado. Tenemos a Cano de Arabia Saudita. Tenemos a Hatem de Qatar. Vamos con el argentino. Y tenemos a Leandro Paredes. Medio campo. Y tenemos a Matrouti. Creo que se pronuncia así. Si no, déjenme en la caja de comentarios. De Túnez. Vamos a elegir medio campo. Y ya tenemos el medio campo completo. Nos faltarían. Tenemos medio campo. Para repasar tenemos a Paredes. Eriksen. Matías Vecino. Delantera. Benzema. Müller. Y Mané. Nos faltan tres defensores. Ahora lo que resta es buscar defensores. Y bueno, como son defensores los que faltan. Vamos a tener que agarrar el que venga. Y acá vamos con Gunter. De Gales. Tenemos a Amiri de Irán. Tenemos a Francisco Calvo de Costa Rica. Tenemos arquero de Serbia. Raskovic. Y vamos con arquero de Corea. Vamos a elegir a Gunter como defensor. Y los dos arqueros vamos a dejarlos aparte. Vamos en busca de otro defensor. Vamos con Gadeu de Camerún. Tenemos a Luke Shaw de Inglaterra. Tenemos a Williams de Gales. Tenemos al Dibu Martínez. Nos tocó el Dibu Martínez. Arquero argentino. Y Arboleda de Ecuador. Así que vamos a elegir al Dibu como arquero. Ya lo ponemos acá. No, perdón. El arquero se dejaba aparte. Error mío, error mío. Vamos a elegir a Luke Shaw de Inglaterra como defensor. Y vamos con los últimos dos sobres. Tenemos a Budelk de Serbia. Boleagi de Arabia Saudita. Tenemos un ganés. Tenemos a Mensah. Tenemos a Sensi de Polonia. Y Galo de Costa Rica. Como tenemos que elegir un defensor. Vamos a elegir a Mensah de Gana. La verdad que no lo conozco. Y el portero se va al otro lado. Y bueno, vamos a ver qué nos queda. Y después de esto vamos a armar bien la formación. Y vamos a elegir al arquero. Bueno, tenemos a Song Lee de Corea. Vamos con un estadio. Tenemos de España a Gabi. Vamos con Jar de Suiza. Y por último tenemos a Baebri de Arabia Saudita. Bueno, en este no tocó ningún portero. Así que vamos a arrancar a abrir. Pero nos sirve para ver si de ahí ponemos algún defensor. Así que vamos a arrancar con la formación. Arquero. Titular. Obviamente vamos a poner al Dibu Martínez. Dibu Martínez. En la portería. En el arco. Ahí vamos a poner. Vamos con Ganter. De Gales. Vamos con Yao. De Inglaterra. Vamos con Mensah. Vamos a ponerlo mejor así. Vamos con Benza de Gana. Y vamos. ¿Dónde está el otro defensor? Acá lo tenemos. Con el huevo a cuña. Hasta ahí sería la defensa. Después en el medio. Tenemos a Paredes. Tenemos a Matías Vecino. Y a Christian Eriksen. Después en la delantera tenemos a Benzema. Tenemos a Thomas Müller. Y Sadio Mane. La verdad que para mí buen equipo. Salvo Ganter. Inmensa. Que la verdad no conozco cómo juegan. Pero después creo que es un equipo bastante pasable. Así que vamos a arrancar. Con elegir el portero suplente. Como vimos tenemos a Sensi de Polonia. Raskovic de Serbia. Ter Stegen y Turner. Vamos a elegir al alemán Ter Stegen. Vamos a ponerlo como suplente. Los que están de este lado son suplentes. Ahora vamos a buscar un suplente. Digamos al coreano. Bueno, al coreano obviamente no lo vamos a usar. Vamos a buscar una defensa. Acá en todo el piloncito que nos quedó. Vamos a buscar un buen defensa. Tenemos a Brecalo de Costa Rica. Tenemos al japonés Tomiyasu. Vamos con Kulibaly. Yo creo que vamos a elegir a Kulibaly de defensa. Después vamos con un medio campo. Medio campo tenemos a Baebri. Tenemos a Horsberg. Después aquí más. Tenemos a Friuller. Pero vamos ahí con Paqueta. Vamos a hacerlo más rápido. Vamos a dejarlo ahí. Y después delantera. Voy a buscar acá si hacemos más rápido. Creo que estoy entre Werner. Estoy entre Werner. El delantero que queda es Werner. Así que la formación quedaría así amigos. 4-3-3. En el arco el Divo Martínez. Marcos Acuña en defensa. Junto a Ganter. Shao y Mensa. En la mitad de la cancha tenemos a Eriksen. A Paredes. A Matias Vecino. Y en la delantera a Müller. Benzema y Mane. Y luego suplentes. Tenemos arquero alemán Ter Stegen. Un senegalés. Defensor. Kulibaly. De Brasil tenemos a Paqueta. Y de Alemania a Werner. Así que espero que les haya gustado el video. No olviden dejar su like. Y como dije antes. Si quieren participar de la Copa Collectors. Que se hace por Instagram. Vayan a escribirme ahí. En la caja de comentarios les voy a dejar el link. Para que puedan ir a mi Instagram. Y se sacan todas las dudas hablándome a mí. Así que nos vemos la próxima. Sigan bien en todas mis redes sociales. Y activen la campanita. Así saben cada vez que subo un nuevo video. Nos vemos la próxima.